¿Y nada nos va a faltar? Amén Medina Su palabra nunca pasará Permanece pues escrito está Desde tiempos de Moisés Nos dio su santa ley Tres personas conformando están Un solo Dios, la Trinidad Y que todo lo creó La Tierra, Cielo y Mar Día es el que decidió santificar El santo sábado sello en el tiempo final Así escrito está Escuchar pueblos y lenguas Que su palabra y la verdad Permanecerán En el cielo un intercesor Es el hijo no hay más mediador En su sangre hay perdón Bautismo y redención En su gracia encuentro salvación Y por fe la justificación No por obras pero estas Testimonio y frutos son Algunos dicen Algunos dicen que en vidas Hay un más allá Nos dice Dios Que en la muerte hay fin En Jesús la eternidad Así escrito está Escuchar Escuchar Vuelos y lenguas Que su palabra y la verdad Permanecerán Sí Permanecerán Un día Un día el juicio viene Prepararte sea tu afán Ahora Sí Escuchar Escuchar Pueblos y lenguas Que su palabra y la verdad Que su palabra y la verdad Permanecerán Sí Permanecerán Permanecerán Éxito Comaliado Adiós Gracias.